LACIÓN X Si señor, este más se titula Mi pañuelito Si señor, el don de Paraguichis, el mortero La gente de la Pancho Villa Ese es el huicho Somos Benito Hoy para Carlos y su esposa Si señor El sobrino del SIDA Ese sí, el señor Ya no seré Más tu pañuelito Que ayer se cava Tú ya tomé amor Ahora seré Nuevamente libre Más mamás, máster Y después Para olvidar Sí señor Andrés Ahora seré Nuevamente libre Y de amor Ya me olvidaré Porque ni joyas Ni rosas Más hermosas No nos vamos a Jessy Le amo Mi niña hermosa Señor Tú no supiste a mí comprenderme Y a mi cariño Lo trataste más Hoy para Magda Que a creír Tus palabras Como tonta Mi amor Para más de diablos Que a creír Que a creír Tus palabras Como tonta En nuestro corazón Siempre Te llevamos José Luis del barrio Te apoyamos Los carnales Por siempre Para Matocheco Más hernado Más de José Más de Checo Más de Pato Jesús Peques Magna Santi El bonosísimo Dominguín Ahí en el cielo Toda la vida Contigo hermano Contra Máser Desde el seco Puebla Las mamás Más 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 Viene el sabor Dice 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 Con la voz De huevos La voz De huevos Un señor Hacía una Una esperanza Se convirtió Una banda nación Máser Maníaca Se llamó Sus cosas Salieron En las que hay Se conocieron Pinchas Máser Matibaldas Se pusieron De parte Máser Máser Bueno Máser Stock Máser Ray Satanás András Chanal Más Máser Mario Talía Johnny Yuti Canas Armando Pasión Para la siguiente Nacimos Para apoyarte Máser Siempre Delante Hoy con 20 Nacional 20 Marro Máser Ándale Vámonos Máser 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 Hasta las mujeres Soy yo Máser Máser Ahora seré de la concepción Hoy con más gracias Hoy para Master Cachetón 1, 2 y 3 Señor Ahí está mi compadre el Chavo Banda Mi esposa mi Felicidades compadre Hoy celebra su aniversario Esta noche El Chavo Banda Celebra el 15 de febrero Su cumpleaños Estas noches presento con más de esas Vienes al ser Y como tonta Mi amor yo te di Vamonos al ser Estas noches presento con más de esas Vienes al ser Esta noche contigo hermano Con más de esas Comence Departe la ruta de Cercena Con Quintana Bella Para el Chico Plus Departe la ruta de Cercena Hoy conoces Más, más, más Parece con Corrojo mi carnal Y es justo a ti mi amor Pensando que estaba una luz de cerco Y me dijo Más, 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 más Más, más Sí señor Pará, pará Vienes dulce Más, 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 más Corazones Dos mejores Llegaron con la voz de huevos Más, 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 más Cuando la banda más se maneja El noche El travesos Correo de ratón Para pruna El flaco para mí Oste Paraconte Ese perroco Dice Para pañales El travesos El travesos Trabiesas Y traviesos De aparicio Parque De tanque En el chico Hoy con malas Gracias No te Es amor Marcel 100% Amor Amor Más Más Ya me olvidé Hoy con el del bar Más Gracias Más 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 Entonces Ya me llegamos Los 10 fantasmas De Toluca Que estuvieron Conocer En Chachapa Allá en Toluca Y aún aquí En Los Gallos Tercero Que yo Gracias A Dios La mejor banda Que Dios Hizo Todos los chicos Más Más Zapón Montezcala Patolino 1 y 2 Bimbo Bimbo El Cepón Henry Peruche Pato Para Pucho Y obviamente Madrazos Hoy toda la master 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 Mandota Pato 36 San Pablo del Monte Escala Vamos De Luz De Luz De Luz De Luz De Luz Chicos Quilene Vamos Jena La gente De Luz La Luz De Luz De Luz De Luz De Luz De Luz Converse Señor Vámonos Ruggies Ese sabor Agoniza El tema De Mi Payuelito El tema De Mi Payuelito Dice Esta noche Con más Venga Agoniza Viene Salve Allá Le De Lo ¡Gracias!